Damos la bienvenida al ingeniero Diego Crespo, coordinador zonal 6 de la CENESIT. El día de hoy justamente se ha iniciado el periodo de admisión para el segundo semestre del 2020. Se prolongará este proceso hasta el día de mañana, viernes 20. Hay una disponibilidad de 16.000 cupos para la Universidad Ecuatoriana que aún restan por otorgarse. Si quisiéramos ante todo, ingeniero Crespo, conocer cómo marcha este proceso. Sí, efectivamente el día de hoy pues empezamos ya con la tercera postulación del proceso de acceso a la universidad, del segundo semestre. En este sentido, el proceso va a estar habilitado para que todos los jóvenes que aún no hayan obtenido un cupo pues puedan realizar su postulación el día de hoy y hasta el día de mañana. Esta postulación de igual manera se la realizará con sus cinco opciones de carrera. Ellos pueden escoger hasta cinco opciones de carrera dentro de los cupos, en este caso ya, que todavía existen, que como lo decía usted, que son 16.212 cupos para ser exactos. ¿De qué va a depender para los estudiantes el conseguir cupo en este tercer llamado? Bueno, el sistema básicamente continúa de la misma manera, ¿no? El sistema asigna en función al puntaje. Mientras mayor es el puntaje, obviamente va a tener mayores posibilidades de acceder. Si bien es cierto, pues ya en este momento contamos ya con el número más limitado de cupos, en este sentido igual el sistema lo que hace es, en función a cuántos postulen en X carrera, va asignando a las mejores calificaciones, ¿no? Para poder dar un cupo en este proceso. Habíamos conocido sobre ciertas denuncias por fraude académico, y más que denuncias, por ciertas delataciones que se había hecho por los propios imputados en redes sociales que había llamado la atención de la Cendecid y había solicitado una investigación formal sobre el tema. ¿Conoce usted sobre estos casos? Bueno, hemos tenido varias denuncias, en realidad, de varios procesos que lamentablemente, pues se han dado o se han querido dar irregularidades dentro del mismo. Todas ellas, pues ya están en Fiscalía, justamente para que se puedan hacer las investigaciones del caso. Sin embargo, al menos las denuncias que se han presentado, digamoslo acá, en la zonal, son denuncias más allá de querer estafar, digamoslo así, es, claro, es el tema de querer estafar, ofreciendo que pueden llegar un cupo en las diferentes universidades. Esto, más allá de eso, de poder, como lo indican, pues poder dar un cupo dentro de alguna carrera en la universidad, es un tema más que creo que está direccionando a la estafa, ya que, por lo general, pues piden, lamentablemente, ciertas cantidades de dinero adelantado, etcétera. Entonces, todos estos procesos que se han venido, pues, de alguna manera detectando, se han denunciado por muchos estudiantes, se han venido haciendo los procesos determinados para que ya las instituciones como tal, pues, realicen el proceso adecuado. Pero hubo también ciertas observaciones o ciertas evidencias de que algunos estudiantes, a manera de hackers, habrían estado actuando en los exámenes, clonando pantallas, por ejemplo, y a través de eso obteniendo, en definitiva, una copia electrónica de otros exámenes que se realizaban. Sí, justamente, claro, entre algunas, pues, teníamos también esta denuncia. Efectivamente, esta igual está ya en la Fiscalía para poder determinar, más que nada, determinar el grado y, en el caso de que fue posible hacer lo que mencionaban, pues, que se tomen las medidas correspondientes y, obviamente, pues, llegar hasta la última consecuencia para que este tipo de actuaciones, pues, no pasen, ¿no? Hay también una preocupación por parte de los estudiantes universitarios y de los futuros estudiantes universitarios que se ha manifestado a través de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. A través de su presidenta, Scarlett Tamayo, se ha señalado que la falta de cupos para la educación es drástica, que hay demasiados estudiantes que siguen con la aspiración de ingresar a la universidad y no pueden lograrlo porque simplemente se llenan ya los cupos y reclaman un nuevo sistema de ingreso a la universidad. ¿Han tenido ustedes, como se necesita, contacto con esta Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios? Bueno, personalmente no la he tenido. No sé si es que ya en otras instancias lo habrán hecho. Acá en Nacional no hemos tenido contacto. Sin embargo, estamos claros y conscientes, pues, de que el número de cupos al número de estudiantes que desean ingresar cada periodo no es igual, ¿no? Sin embargo, se ha venido trabajando con las universidades, con institutos públicos, para que cada periodo poder ir acortando, pues, ¿no?, esta brecha. Y es así que en el proceso anterior, pues, tuvimos un aumento del 30%, en este tuvimos un aumento del 14%, si no mal recuerdo. Entonces, se ha venido trabajando justamente para poder ir acortando esta brecha que, pues, todos los periodos se han venido a dar. ¿Cuál es la situación de la Universidad Ecuatoriana en materia de cupos? Las universidades se han visto afectadas por serios recortes en sus presupuestos. Incluso conocimos el caso de la Universidad de Cuenca, por ejemplo, que tuvo que realmente forzar la situación ante la imposibilidad de continuar manteniendo la oferta por los recortes presupuestarios. ¿Cómo está este caso de la Universidad de Cuenca y las universidades en general con respecto a los cupos, que significa también un crecimiento en el número de estudiantes? Así es. Bueno, en este sentido, pues, se ha venido trabajando, ¿no?, con las diferentes universidades justamente para poder, de alguna manera, esta disminución en el presupuesto debido a la recaudación, básicamente, que se pueda solucionar de alguna manera, ¿no? Se ha venido, por parte de la Secretaría de Cenecit, se ha venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Finanzas también para poder mover, pues, ¿no?, algunas cuentas o partidas para poder cubrir estos rubros que en su momento por las recaudaciones en el país, por la emergencia sanitaria, se vieron afectados en muchas universidades. Sin embargo, gracias a esta gestión, a esta coordinación, que se ha podido trabajar con ellas, hemos podido mantener los cupos, es más, hemos podido tener un aumento de cupos a nivel nacional, como comentaba, en este periodo, en relación al periodo anterior, teníamos ya un aumento del 14%. A futuro se consideran reformas en el sistema, en la gratuidad de la enseñanza, que es otro de los problemas sabiéndose que en el pasado, y no muy lejano, en pasado reciente, existían sistemas en los cuales se hacía un ingreso controlado en la universidad con una evaluación de la situación socioeconómica de los estudiantes y la aplicación de una matrícula diferenciada. Sí, bueno, en este caso, si bien es cierto, los procesos anteriores como se llevaban a cabo en diferentes universidades, no podría decir en todas, lamentablemente, tampoco eran procesos que se llevaban de una manera correcta, también había el problema de que todos los estudiantes que ingresaban a los diferentes cursos de nivelación no ingresaban tampoco a la universidad. De igual manera, había muchos problemas en el número de estudiantes también por aula, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ha venido trabajando justamente para mejorar y tener una educación de calidad. Sin embargo, se ha trabajado igual para poder garantizar la gratuidad, que es lo que se ha venido haciendo. Tenemos, como ya les decía, el aumento de cupos. Sin embargo, esto ya dependerá, pues, ¿no?, cómo se vaya definiendo en el próximo año, más que nada, ciertas regulaciones, pues, para que puedan darse algunos cambios en el caso de si es necesario o sea posible. ¿Qué evaluaciones preliminares se ha sacado de esta experiencia en la pandemia, en donde todas las universidades han tenido que acostumbrarse al teletrabajo? Bueno, en este sentido, yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo por parte de todas las universidades e institutos ha sido un trabajo muy importante, ya que creo que a todos nos tocó cambiar, pues, ¿no?, de la noche a la mañana nuestra manera de llevar las cosas y más aún las universidades adaptarse a esta nueva forma, a este nuevo procedimiento de realizar, pues, ¿no?, los estudios que eventualmente lo venían haciendo. Sin embargo, dentro de esto, todas las universidades, pues, como les digo, han hecho un trabajo muy, muy bueno en el cual se han ido adaptando y más que nada han podido cubrir ciertas necesidades y han podido, pues, de alguna manera resolver varios problemas que se venían dando por el tema de la pandemia, la conectividad, etcétera. Y con esto, pues, yo creo que se ha venido dando de una manera normal, de una manera que, de acuerdo a los resultados que hemos tenido en este proceso de admisión y el proceso, pues, que terminó ya el ciclo, el último ciclo, se ha venido cumpliendo con normalidad y, pues, mucho mejor de lo que se pensaba. Adicionalmente, Ingeniero Crespo, estos procesos de admisión que son complejos y poco aceptados realmente por el conglomerado, sobre todo, de estudiantes a nivel nacional, hay otras quejas con respecto al Cenecid. Estas han sido llevadas adelante, sobre todo, por Abrec, que es una asociación de becarios del Ecuador. Ellos señalan de que actualmente no se está cumpliendo con los desembolsos para los actuales becarios que están pasando a puros y muy serios por las deficiencias de tipo económico y de oportunidad con la que se cumple con ellas en el exterior. Pero también se ha referido, sobre todo, a las dificultades que atraviesan los anteriores becarios, que hoy son ya profesionales y están en Ecuador. Se ha dicho que el índice de desocupación supera al momento el 50% y al mismo tiempo, la Cenecid y otras entidades del Estado llevan adelante procesos que son coercitivos, que los ponen contra la pared, pues se les está forzando a devolver, a devengar en dinero las becas que tuvieron. Este es un tema que lo conversamos ya anteriormente con usted. ¿Cómo ha progresado esta situación? Bueno, en este caso, Gustavo, con respecto a los pagos, se han venido generando los respectivos desembolsos. Sin embargo, hay que entender que una vez que por parte de nosotros, como se va a decir, se realiza el pago, esto pasa al Ministerio de Finanzas para que ellos son los encargados de hacer las acreditaciones, en cada una de las cuentas de los diferentes becas. En este sentido, nosotros hemos venido trabajando organizándonos más que nada porque es también muy importante que conozca a la ciudadanía que después de tener los fuertes recortes de personal, se ha tenido que reestructurar nuevamente todo. Una vez funcionado igual, pues en el circo de IPTH, que anteriormente trabajaba en estos procesos de becas, se ha venido trabajando. Es así que ahora, para darle números exactos, justamente ahora estábamos revisando, tenemos alrededor de 20 becarios internacionales que en esta próxima semana tendremos ya los pagos y con eso tendríamos ya casi el 100% de pagos realizados. Hay que entender que, pues, muchos de los pagos también no se los realiza debido a que no hay las solicitudes por parte de los estudiantes o, en muchos de los casos, pues, la documentación presentada tiene inconsistencias y esto se lo está trabajando en conjunto con ellos. En función a lo que usted me indica del tema de los diferentes procesos que tienen que seguir los becarios una vez que ya retornan al país, bueno, esto en realidad está determinado ya en su momento por la convocatoria que participaron cada uno de ellos, del contrato que firmaron. Sin embargo, sí se ha estado trabajando. Usted sabe, a veces el tema legal se va de las manos, pero se ha estado trabajando justamente para poder, de alguna manera, tener un poco más de flexibilidad por la situación que estamos viviendo. La situación ha cambiado drásticamente. No hay plazas de trabajo en Ecuador. Esto no sucedía cuando los estudiantes estaban, además, muy incentivados por las ofertas gubernamentales de entonces a arriesgar su tiempo, su unidad familiar. Es una situación muy sacrificada. Usted le conoce la calidad de un estudiante en el extranjero. Arriesgaron todo por su país. Se encontraron con un país diferente, sin oportunidades de trabajo y ahora enfrentan estos problemas. Sí, sí, así es, Gustavo. Yo estoy totalmente claro y consciente de ese tema y justamente acá, al menos desde la coordinación, se ha podido conversar. Estamos acá con las puestas abiertas justamente para poder escuchar cada una de las dificultades que tienen uno u otro becario y poder buscar el mejor camino, tanto para ellos como para acá los procesos que llevamos y poder tener una salida que sea beneficiosa para todos. Algo que solicita, sugiere y probablemente exige la Asociación de Becarios del Ecuador es que se trabaje desde el gobierno nacional, posiblemente a la propia Cenecit le va a tocar esta tarea de generar un plan de reinserción de los estudiantes que vinieron del exterior, que se encuentran desocupados y de aquellos que quizá ya en menor medida siguen llegando. Sí, sí, efectivamente eso tendremos que seguir trabajando, tendremos que reunirnos con la asociación que usted me indica porque no he tenido el gusto todavía de poder reunirme para poder trabajar en conjunto y más que nada saber cuáles son estos requerimientos que en este momento más que nada necesitan ciertos becarios para poder ir trabajando en conjunto. pero también es importante Gustavo decir, pues, ¿no? Que uno de los principales objetivos de este plan que en su momento se financiaba los estudios en el exterior era también de que los becarios y toda la gente que regresa pueda también generar, ¿no? Sea un ente generador de plazas de empleo, generador de empleo y eso es lo que tenemos que trabajar más que nada con todos los becarios para buscar obviamente por parte del gobierno nacional o la parte privada también, pues, buscar los caminos para que se puedan generar estas plazas de trabajo y ellos sean generadores de empleo antes que buscar, pues, ¿no? estos empleos. Todo eso yo creo que es muy importante ir trabajando en conjunto para poder lograr más que nada los fines tanto para ellos y para como gobierno nosotros, ¿no? Entre las quejas de la Asociación de Becarios que señala sobre todo que esto en lo que va a devenir es una fuga de cerebros. Gente muy bien preparada que está en Ecuador que se siente acosada por estos temas finalmente va a emigrar a cualquier otro lado. Señalan que hay becas en las cuales se aplican diferentes tipos de cambio de moneda, se les aplica intereses y se configuran montos realmente impagables para una persona que esté incluso trabajando aún más para una persona que se encuentra al momento desocupada y posiblemente con otros créditos que tuvo también que adquirir para poder cumplir con sus estudios y hay ciertas solicitudes que señalan que son imposibles de cumplir para los estudiantes como por ejemplo ahora les exigen una copia de un ticket del avión porque algún archivo se perdió o correos electrónicos que se cruzaron entre Cenecit sus funcionarios de hace 3, 4, 5 años que ya no existen y les piden a los estudiantes que respondan por esto poniéndoles en situaciones realmente estresantes muy difíciles. Bueno en este sentido claro anteriormente pues el Instituto de Fomento de Talento Humano llevaba estos procesos sin embargo se ha podido en estos casos pues en algunos casos poder como les decía buscar la salida buscar el camino valga la oportunidad pues para que todos estos becarios que se encuentren en estas diferentes circunstancias que si bien es cierto no estaban dentro del periodo que nosotros estamos llevando ya como Cenecit sin embargo podemos revisar los expedientes y buscar una solución más que nada si es que como usted lo dice documentos que ya se habían entregado y por A o B motivos se traspapelaron y se perdieron pues a la final hay que buscar una solución tanto para el becario como para los procesos que se llevan internamente sin embargo bueno el tema de los pagos en realidad bueno las becas no eximen un pago como tal sino el hecho de regresar al país y poder devengar trabajando en las diferentes áreas o en lo que el becario decida en ese sentido ya el pago como tal se tendría que analizar en qué circunstancias se está dando si es que se fue en su momento incumplido algún requisito o algún requisito del contrato o de la o de la base de postulación a la cual él postuló y eso es ya temas que se tendrán que determinar creo que puntualmente porque cada becario en realidad es un mundo diferente prácticamente concluyamos ingeniero Crespo con una información suya de una de las universidades emblemáticas como todas ellas se encuentra bajo el control aún de Cenecid no se ha integrado al colectivo de universidades públicas ecuatorianas la UNAE que ha pasado por muchos problemas que se encuentra actualmente en un proceso para elegir a un rector ¿cómo está la situación allí? Bueno en este caso como tuvimos la conversación anteriormente estaban ya establecidas las ternas no estoy en estos días no he estado medio muy al tanto del tema pero de lo que entiendo siguen los procesos normales ya establecidos dentro de los estatutos de la universidad como como le decía ese día pues cumpliendo y haciendo cumplir todo lo que estipula más que nada ya los reglamentos que tiene la universidad ¿no? entonces siguen con el proceso normal esperemos que ya en las fechas determinadas pues se pueda realizar la selección de las nuevas autoridades y pues ya a futuro pues la universidad también pueda ya entrar dentro del como siempre digo el pastel de todas las universidades para que ellas puedan tener su autonomía y tengan su presupuesto también aceptado gracias ingeniero Crespo por habernos atendido gracias Gustavo una buena tarde declaraciones del ingeniero Diego Crespo coordinador son a las 6 de la Cenecit que la Cenecit que la Cenecit que la Cenecit Gracias.